Conseguimos romper la puerta, entramos en el domicilio. Uno de los compañeros llevaba al estentor del vehículo, como era preventivo, por si podíamos hacer algo con él. Mientras estos dos compañeros nos dirigíamos, siempre a gatas, intentando llegar hasta la habitación donde se encontraban las personas que nos estaban pidiendo a subir, nos estaban gritando, nos identificamos como policía y seguíamos los víctimas. Prácticamente no se veía nada en el piso. Nos habíamos restado el incendio, porque era la cocina y evidentemente las llamaradas, el sector de la gata, los que estaban, el compañero que quedaba al estentor. Tenemos que salvar y tenemos que hacer. La primera vez es por hacer. Desde el momento en el que se ha salvedido, ya estamos interesados.